Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Ya que soy? Soy Graciela Degani, ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Queda muy poquito para el Día de la Madre y para aquellas que no pueden ser mamás, está bueno saber que hay un montón de soluciones y técnicas que se pueden aplicar y por eso estamos con Graciela López de Degani, ginecóloga y especialista en medicina reproductiva. Graciela, gracias por recibirnos en tu consultorio. Gracias a ustedes, gracias a ustedes Juli. Realmente es verdad lo que me decías antes de comenzar el programa, ¿no? Justamente en el mes de la madre, a vos te ocurre realmente tratar este tema, es que me parece realmente fantástico. Para todas aquellas que sueñan con ser mamás, ¿no? Fertilización in vitro o fertilización asistida. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Es una de las técnicas o una de las soluciones que podemos encontrar. Claro, fertilización asistida o médicamente asistida se llama a todas las técnicas que pueden ayudar a la mujer o al hombre, porque los problemas son femeninos y masculinos, que por alguna causa determinada no pueden llegar a concretar de forma natural la maternidad. Nosotros le damos a la mujer, luego de evaluarla y de estimar exactamente cuál es el problema que tiene el hombre y la mujer, le damos inyecciones, a veces comprimidos, asociados o no con inyecciones, y le vamos siguiendo a través de ecografías y de estudios de sangre, cada 3, 4, 5 días, la evolución y el crecimiento de los óvulos. Estos óvulos se ven muy bien, en realidad lo que se ve es un líquido, policular, que acompaña el desarrollo del óvulo a través de una ecografía. Nosotros aspiramos los óvulos y esos óvulos y los espermatozoides del marido o de un donante son procesados en el laboratorio biológico, se produce lo que no se puede producir en la trompa de la mujer, que es lo que vos llamás que es fertilización. Y esto quizás te puedo llegar a mostrar cómo es el proceso. Sí, perfecto. Aquí, ¿qué vemos? Aquí vemos un óvulo, este óvulo que vemos siguiente ya está activado, ves dos pronúcleos, estos dos pequeños orificios son el pronúcleo femenino y masculino, ya a las 18 horas empieza a verse la división en dos células, 24 horas 4 células, 48 horas 8 células y así entre 3 y 5 días nosotros esto que es microscópico y que lo vamos siguiendo precisamente a través de un equipo de microscopía, lo aspiramos de esas cápsulas donde está y lo transferimos al útero de la madre. Ese embarazo, después de todo ese proceso, es un embarazo normal como cualquier otro y que se desarrolla el tiempo necesario sin ninguna complicación. Está absolutamente probado que todos los chicos nacidos de fertilización in vitro no tienen absolutamente ningún problema, diferente al de la población general. Las probabilidades de que se dé. Y las probabilidades, como la especie humana, no son muy altas. Tiene más o menos un 25% de posibilidades de éxito por ciclo de lograr un embarazo. Pero además, si sí se implantó y si sí nació un niño sano y todos felices, también el próximo embarazo lo podemos tener nosotros crío preservado para volver a tener porque las dificultades de esa mamá y de ese papá van a continuar en el futuro embarazo, en el futuro deseo de embarazo. Muy bien, Graciela, muchísimas gracias por recibirnos y por toda esta información que ya sabes, para hacer esas futuras mamás esta nota.